¡Ojo que en el PSG le estarían buscando sustituto a Leo Messi y un sustituto sorprendente! ¡Vamos con los detalles! El contrato del argentino Lionel Messi vence a mediados del próximo año 2023 y de momento se desconoce qué decidirá hacer Leo. Debido a tal incertidumbre, el club ha tratado de acercarle una propuesta para que renueve hasta 2024 con prórroga para 2025, con un salario que rondará los 30 millones de euros, pero la verdad es que Messi no ha dicho absolutamente nada al respecto, por lo que la secretaría técnica del club parisino ha comenzado a pensar en quién podría ser su reemplazo. Según informa Futmercato, quienes son especialistas en el mercado francés, Luis Campos le tiene el ojo puesto a Pierre-Emerick Aubameyang, que milita en la actualidad para el Chelsea. Gartier estaría encantado de tenerlo en su plantilla, ya que lo conoce bien de su travesía en el banquillo del Saint-Étienne. En tal sentido, el gabonés se pasaría a formar parte del tridente con Kylian Mbappé y Neymar, en caso de que Messi decida irse. Otro que estaría en la mira sería Rafael Leao, una de las estrellas del Milan, pero esta contratación es poco más complicada, puesto que el club italiano pediría 150 millones de euros por el jugador. Por tanto, Bameyang, que podría ser el sustituto del argentino, si es que finalmente el crack de Rosario no sigue en el PSG esta próxima temporada, vamos ahora a hablar de Cristiano Ronaldo con dos noticias, todos son problemas para el uso, y vamos a empezar por los métodos de su entrenador. Según Times, a Cristiano Ronaldo no le gustan los métodos de Ten Hag, considera que no son los mejores para el Manchester United. Para el portugués, el míster vino con un esquema en mente que, si bien que funcionó a las mil maravillas en el Ajax, en el conjunto Red Devil solo ha traído estrepitosas derrotas como el 6-3 del City en el pasado derby. Times asegura que fuentes del propio United aseguran que los desacuerdos entre Cristiano y Ten Hag son cada vez más frecuentes. El futbolista se queja de la calidad y la naturaleza de los entrenamientos, se puede leer en el rotativo. Además cree que el equipo le iría mucho mejor si jugara de otra manera. Cristiano cree que Ten Hag está obcecado con ese esquema que usaba en el Ajax y no es capaz de ver que no es el mejor para el United. Las desavenencias entre ambos habrían comenzado en verano y van increciendo a medida que avanza la temporada. Por tanto, Cristiano Ronaldo que no estaría para nada a gusto bajo las órdenes de Eric Ten Hag, pero de todas maneras no hay ningún club importante a primer nivel en Europa que quiera luso, pero sí que ha tenido una suculenta oferta desde la MLS americana. Que el Galatasaray, que el Bayern de Múnich, que el Borussia Dortmund o el Nápoles. Muchos podrían ser los posibles destinos del exjugador del Real Madrid y de la Juventus, pero las hermosas playas y la tranquilidad con la que vive Miami podría ser un buen motivo para experimentar un fútbol fuera de Europa. Según Pedro Almeida, periodista portugués especializado en el mercado de fichajes, David Beckham habría llamado a Cristiano para que lidere el proyecto del Inter Miami a partir del próximo enero una vez acabe el Mundial. Sin Gonzalo Higuaín que se retirara a final de la temporada y con la incertidumbre de saber qué ocurrirá con el futuro de Leo Messi, pendiente el propietario en saber si elige al Barça, Paris Saint-Germain o a su club. El futbolista del Manchester United fue consultado sobre si le gustaría irse para Miami una vez finalice la Copa del Mundo. La moneda está en el aire. De momento, CR7 aprovecha cualquier minuto que tenga sobre el terreno de juego para llegar a las mejores condiciones a la cita de noviembre con la selección de Portugal.